La estación ferroviaria contemporánea de Lieja, construida por el arquitecto hispano-suizo Calatrava, ha sido vestida durante un año por el artista francés Daniel Buren, a quien se deben las famosas Colón del Palais Royal de París. Una obra de arte monumental y efímera. Potencia una reacción, fomenta la reflexión en todo el mundo. Mi hijo tiene 13 años y aunque el arte no es realmente su pasión, lo ha marcado. La obra es también una proeza arquitectónica que requirió la instalación de unos 5.000 vinilos translúcidos autoadhesivos de distintos colores, que se colocaron en casi 10.000 metros cuadrados, la mitad de la superficie acristalada del edificio. El primer paso fue limpiar la baldosa, desengrasarla y luego poner un agua jabonosa para colocar el vinilo. Una vez colocado hay que cortarlo a medida manteniendo una tolerancia entre el vinilo y la junta. Los pasajeros en tránsito por la estación o los visitantes de la ciudad belga podrán admirar este colorido e iluminado despliegue hasta el 15 de octubre de 2023.